muy buenas tardes esto es la tertulia polaca somos opción original y diferente sin tapujos ni mordazas yo soy aaron tapia estaré acompañándolos la próxima hora aquí en la voz del pitico 88.1 de fm y también nos puede ver y escuchar por él por el facebook live de la voz del pitik igualmente por el facebook live de la tertulia polaca además ya sabe que por ahí de las 8 8 8 y media de la noche ya este vídeo el programa de este vídeo estará colgado en el canal de youtube de la tertulia polaca por si usted no lo pudo ver completo lo quiere volver a ver pues ahí va a estar y cómo están todos los demás vídeos de todos los programas de la tertulia polaca también los invitamos a que se suscriba a este canal de youtube la tertulia polaca y nos siguen nuestras redes sociales en facebook la tertulia polaca a mi cuenta de twitter personal arroba naranjero 75 ya las redes sociales de la voz del pitik en facebook y en twitter como la voz del pitik bueno hoy es viernes viernes de opinólogos y comentó cratas hoy bueno todavía no ha llegado mario campano pero bueno ya está aquí germán lor militante del pri economista y jesús ramón díaz militante del pan y ya no ex ahora ex secretario de formación y capacitación política del pan estatal hoy este pues no sé si hoy acabas de presentar la renuncia no bueno este bueno no es el tema luego nos hablas de porque la renuncia ya su ya me imagino yo pero bueno este hoy hablaremos precisamente de los fíjate que que atinado eres con mucha levadura con mucha levadura bueno hoy hoy vamos a tratar eh los ochenta años del pan esto fue el cuando cumplió el del catorce al al diecisiete de septiembre se cumplieron ochenta años de la asamblea fundacional del pan lo que pasa que por el informe los informes en el caso de sonora el tema del grito pues bueno se pasó al fin de semana más cercano posterior que fue el veintiuno de septiembre el sábado pasado y tuvieron un gratísimo invitado no como como el loquito este tuvimos muchos invitados de delegados de la república que bien fíjate nomás lo que les queda aquí bueno aquí ya va llegando mario campa con pantalones a cuadro y camisa cuadro parece que saliste del manicomio loco te andan corteando ok bueno este espero que no sea por el tema que venga cuadrado nuestro amigo pues si pues oye andaba un loco suelto en esa asamblea conmemorativa del pan no ahora dijo pues voy el ad hoc dijo este mario campa al tema bueno pues para para abrir para abrir boca este nos va a dar el el preámbulo aquí de de lo que ha sido bueno la fundación del pan pues germán lor para que quede manifiesto que el prián aquí está no 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 oye lo que debe de quedar manifiesto es que es el mayor de la mesa no es cierto lo vas a dar tú porque tú eres el panista a ver vamos 1939 se 1939 hablar del pasado del pan es hablar de mística es hablar de razones es hablar de justificaciones del porqué de un partido político que dijera no al caudillismo político del prio del pnr en 1939 ahora déjeme decirte hay un dato muy interesante del pan el pan no es que haya nacido en 1939 le llevó más de 10 años le llevó más de 10 años a manuel gómez morín el poder concretar la idea de un partido político él estando en 1928 envía una carta a jose vasconcelos ex secretario de educación pública con álvaro bregón no uno de los pensadores más ilustres que ha tenido nuestro país el creador del olíces criollo y ahí gómez morín le dice palabras que que valdría la pena traer hoy a la realidad un méxico con con mucho dolor hablaba don manuel gómez morín un méxico donde la incapacidad de sus gobernantes producía más dolor y ahí que gómez morín tomaba la frase esta de evitar el dolor evitable no aquel dolor que se realizan los seres humanos unos a otros o aquel dolor por la incapacidad del gobierno de resolver los problemas ahora era un méxico revolucionario pos revolucionario no gómez morín nació en esa época de convulsión en 1897 él llega a león guanajuato en la convulsión de la revolución así llega a estudiar al distrito federal de ahí él se va formando en este tema y porque estoy hablando de gómez morín porque hablar de la fundación del pan es hablar de este ilustre hombre que a veces la literatura de educación mexicana pues no lo reconoce un hombre que creyó en leyes que creyó en instituciones un hombre que pensó y que tuvo la valentía de decirle a José Vasconcelos que no compitiera la candidatura presidencial del del 39 no bajo el pretexto de que no era tiempo el poder participar y que más valdría la pena el que era una institución fuerte que velara por la libertad y hay que por la la valía del voto sí y que el pueblo mexicano estaba preparado para hacer ejercer su voluntad y no a merced de lo que dijera el presidente en turno recordemos que en aquellos entonces también pues el padre político del PRI Plutarco Elías Calles ya mandaba en México en ese entonces ya para el 39 y fue así como se puede concretar una asamblea nacional dejaré si quieres el tema de Sonora para el segundo para la segunda participación pero inclusive el pan de Sonora desde mayo de 1939 es cuando empezó así muy incipientemente la formación del partido político para lo que nos están escuchando que tengan alguna afiliación panista o de filosofía humanista la verdad es que más que conservar el tema de la historia debemos de honrarla creando un futuro para México no como era el sueño de Gómez Morín no solamente tener un partido por tenerlo sino un partido que pudiese ser gobiernos para resolver las necesidades de la gente de los mexicanos muy bien Germán Lor el señor del bigote blanco es cierto que antes de entrar ahorita al programa comentamos algo de acerca de la levadura del programa no y yo recuerdo una frase de don Miguel de Unamuno que decía yo no vendo pan sino levadura o fermento para hacerlo eso entonces yo me di a la tarea de buscar un poquito algo relacionado con el tema y me encontré en la revista letras libres hoy operación berlín hace 10 años sobre el aniversario del pan el 70 aniversario del pan y dije yo bueno pues ya está cumpliendo ahora 80 años que pudo haber dicho un historiador como enrique crau se acerca de ese aniversario el aniversario 70 y enrique crau se en ese artículo hace mención que había que estudiar al pan desde la perspectiva histórica de un libro de josé ortega y gasset y ese libro de 1923 se llama nuestro tiempo y él agarra el libro y dice bueno nuestro tiempo abarca cuatro elencos uno de ellos es la fundación otro es la consolidación la crítica y la ruptura así empieza el artículo de enrique crau se y habla justamente lo que comenta josé ramón de la generación de 1915 iniciaron donde se establece pues el nuevo orden de las instituciones que es el orden posrevolucionario y donde efectivamente gómez morín junto con efraín gonzález luna son los pioneros prácticamente de lo que es esa institución y abarca una época muy interesante de los 30 a los 50 posteriormente en la época de los 50 comenta crau se viene ruiz cortines que los califica como los famosos místicos del voto que vivían bregando eternidades y sabían que conquistar el poder no se podía pero ya con el tiempo el ascenso de echeverría su populismo sorprendió al pan su liderazgo porque en 1976 el pan no tuvo candidato a la presidencia de la república y ya se viene platicando nos enrique crau se lo que pasó en 1982 la llegada de los neopanistas los bárbaros de los bárbaros del norte manuel clutera la cabeza y el único ideólogo que tenía el pan que era castillo peraza pues éste muere en esa época no entonces hablan de las gubernaturas que empiezan a ganarse mencionaba california en 89 después viene chihuahua el 92 hasta fox dice en los en el 2000 no que no tenía oficio político y con felipe pues calderón pues también este muy apenitas ganó la presidencia ya con encuestas aaron están aprobadas las elecciones pero esas encuestas empiezan a reprobar dice a los partidos políticos y empiezan a engrandecer a los hombres y se dan muchos ese tipo de situaciones entonces lo que sabemos pues es prácticamente que el antecedente nos lleva a la situación actual que es lo que está pasando realmente con los partidos políticos no sólo con el pan porque eso es muy importante mencionarlo y yo dejaría para una segunda parte lo siguiente mario campa bueno yo voy a hablar del presente del pan anclado quizá un poco a la figura histórica del partido no que como como decían aquí pues gómez morina es fundamental no un funcionario de hacienda en aquel entonces del banco de méxico enterado de la situación económica en ese momento en el mundo y además es muy importante en la coyuntura del del pan tanto lo que estaba sucediendo en europa como la gran recesión en los eeuu eso eso le da cierto carácter al pan también para lo que después vino ahora cuando el pan empieza a competir a competir en elecciones presidenciales pues tenía votos de un solo dígito no 5 7 por ciento fue los primeros resultados electorales que tuvo y lo que es muy interesante en la historia del pan es que nunca retrocedió en una elección no si de si de 5 empezó con 5 después subió a 7 y después a 9 después a 11 y después a 15 después a 20 hasta que ganó la presidencia con vicente fox ese es un dato no excluyendo la elección de lópez portillo ahora porque digo esto porque parece que ahora estamos en el proceso inverso no después de fox de retrocesos después de fox que tiene un cuarenta y tantos por ciento va con calderón que cae a treinta y tantos después con vasquez mota 25.5 y con anaya 22.5 por ciento es decir uno de cada cinco mexicanos entonces parece que es un proceso espejo no totalmente inverso primero sube y nada lo para y ahora baja y parece que nada lo para no nada lo detiene ahora yo creo que la caída ahora yo creo que con esta invitación a vicente fox es un síntoma de lo que está pasando en el partido grave o sea que están recurriendo a figuras cartuchos quemados vaya no y no hay cuadros empujando interesantes sobre todo de figura nacional puede ser que localmente haya no pero en cuanto a lo nacional está flaco está flaco no la caballada no por como dicen por ahí sí oye bueno yo voy a tomar la grabación de mario que a todas te ves hablando bien del pan de gómez morín pero un dato muy interesante en el itama hay una biblioteca de gómez morín es una buena autoridad fue el que hizo el proyecto del tecnológico monterrey que se lo diseñó al señor sada no sea fue un hombre que hizo instituciones tecnológico de monterrey el banco de méxico el banco rural la autonomía del banco de perdón de la universidad nacional autónoma de méxico era fascista era un bato era un bato que tenía que tenía visión tiene sus detalles no pero también el el hecho del vasconcelismo y ese ese movimiento pero también algunos lo consideran un pensador liberal entonces hay controversia bueno liberal en cuanto al económico las independencias las autonomías de las instituciones sin embargo este aquí yo sí sí voy a y yo ya lo he discutido esto antes en algunas ocasiones este con con jesús ramón la fundación del pan que en un en un momento yo compraba estas historias este tan románticas tan bonitas de de manuel gómez morín y efe gonzález luna dos personajes y bueno sobre todo gómez morín con ligas muy profundas con el con el fachismo con el fascismo no había una más y así te había una revista en esos tiempos en antes de que méxico se decantar obviamente por el apoyo a los países aliados antes de que estallara la la guerra en la segunda guerra mundial donde lo de moda era el fascismo pues si estaban triunfando no este en 1939 esa fecha que se funda el pan por eso y Europa con contexto Hitler invade Polonia con éxito y este franco derrota la república en España pues cabrón estaba de modo raro fuera que los partidos que se fundaron entre el 38 39 y 40 sobre todo el 39 pues no tuvieran esa esa visión pero ahorita 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 te voy a hablar me estás pegando la llaga bueno raro fuera que esos partidos que se fundaron en esas fechas pues no tuvieran esa esa visión así esa empatía con el fascismo había una una revista que se llama la reacción que era abiertamente fascista y donde es más estaban los más connotados fascistas abiertamente fascistas de la época como carlos roel o el doctor atl y en esa revista colaboraban te voy a decir estos nombres mira gustavo molina fond manuel herrera y lazo pedro zuluaga y digo iti alfonso junco nemesio garcía naranjo y ni más ni más y ni más ni menos que manuel gómez morín este es el grueso del comité nacional ejecutivo del pan en ese momento y el director de la revista era aquiles el lord el urdoy el urdoy no también miembro del consejo nacional del pan del ejecutivo nacional del pan el 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 pan en esos momentos era abierto o sea era identificado en muchas caricaturas pero el pan no era fascista bueno bueno es lo que dicen tenían no no es mi versión ahí están bueno yo te invito bueno que hacen los los fundadores y los y los integrantes del comité nacional de bueno la la primera el primer este cómo le llaman ustedes el el estatuto la asamblea acta el el primer estatuto la doctrina es un copy paste de de charles que es el inventor del del fascismo y el fascismo no es más que el 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 irse al paso encontrar las glorias pasadas en el caso de francia charles mora encuentra que es que el parque el que el momento de gloria de francia es con la monarquía entonces él pretende una restauración monárquica en en allá en italia se da que un loquillo este este que se llama benito mussolini pues se basa en eso encuentra las glorias en el imperio romano y crea las las estelas de cómo le llamaban la facci italiana y movimiento no que es el las redes de movimiento italianas y los y como era pintoresco el amigo los los este los uniforma y bueno viene todo ese esquema y de ahí el pan tiene en su primera este doctrina es un copy paste de de charles mora así de encuéntralo y y vas a ver si te pones a investigar en el pasado busca la revista de la reacción y y ve las caricaturas que tiene y bien y ve quiénes son los colaboradores ahora no se encuentra mucho y se y se borró un poco de la memoria porque después de que le pegan en la mano a los países del del eje este pues era vergonzoso haber sido fascista no y y los fascistas borran y y queman además acuérdate que en una en una en una elección en la el 50 contra 10 contra ruiz cortines van junto con el el partido este fuerza popular que lo se llamaba de del de los sinarquistas de méxico que eran fascistas y cuando se disuelve ese partido de los sinarquistas pues a dónde crees que se va el grueso al pan pero también hay muchos cristeros no y cristero bueno y que son los cristeros eran los que conformaban mayormente el partido este fuerza popular de nomás nomás el asunto digo respeto a tu visión que no los que hemos estudiado un poco de la historia del pan un poco no tanto no sabemos no fíjate que ahora sí que autodidacta porque de algo sí me jacto es que amo el pan canico no pero te puedo decir este la visión de gómez morín y yo creo que lo lo que debemos nosotros de honrarle los que pertenecemos al pan es decir oye este vato tuvo los pantalones y tuvo la visión de decir a ver ahorita estamos somos mexicanos formamos parte de una generación tenemos una generación no mejor ni peor que otras una generación una generación que haga el cambio al sistema político que está planteando el PRI un vato que hizo instituciones y que una gran inteligencia con una gran inteligencia una gran inteligencia porque ahorita por ejemplo aquí les el señor gómez mon que tú dijiste pues eran gómez mona perdón sí gómez mona es de los que comentaste ahorita que participó ahí molina font perdón molina font ellos participaron sí la asamblea fundacional del pan es correcto y sabes una cosa con una visión tan amplia que ellos mismos decían después se dice es que el pan es un partido de mochos y es que el pan ahí está el clero metido no es la que estos señores decían estos señores no eran ateos esos señores en la en el acta así lo manifestaban la gran inteligencia gonzález luna era no él no él no él no es un católico estoy diciendo aquí les el urdoy el señor aragón y y el mismo gómez morín era como el morín y efraín gonzález luna y lo decían de manera abierta y venían de un movimiento católico y no tiene nada de malo era su visión pero tuvieron algo que hace falta que le está faltando a este gobierno también el tener la visión tan amplia de decir los mexicanos estamos gente creyente gente que no creyera estamos gente de este lado gente del otro y integrar todas las visiones esa era la talla de manuel la militar tenía una visión amplia el fundador del pan yo creo que esas visiones son las que se deben de retomar por los gobiernos ahora y no más concluyo con esto respeto mucho parte de tu argumentación pero ese tradicionalmente ha sido el mote o el discurso de los que han estado en contra el pan decir que es del clero decir que es fascista y no era o no no fue formado por fascistas no fue desde mil no desde mil novecientos veintinueve manuel gómez morín empezó a visitar la república para para conformar un partido y en la correspondencia que él tiene sabes que sabes que dice dice oye no está tan fácil hacer un partido político resulta que si estamos divididos los mexicanos le llevó diez años no fue hasta treinta y nueve en mil novecientos veintiocho empezó en morín con esa tarea inclusive hay correspondencia donde decía el mismo sabes que no lo voy a hacer sí sí es verdad no puedo y por cierto declaró en alguna ocasión que el gobierno de cárdenas estaba llevando el desastre económico eso sí el país sí dónde he escuchado eso por eso también digo fue rival la gran este sí claro y estaba el bloque estaba el bloque comunista también era un actor importante a nivel internacional ahora que mencionas europa no sí ahorita que bueno vamos para allá vamos al primer corte música maestro adanowsky me voy a quedar aquí para comentar algo este es hijo de alejandro jodorowsky es una recomendación acá del poder tras bambalinas david gonzález y me dice también que es el que le hace la el que les de la música de solista a león la regga y no el vocalista de con razón está tan tan buena la musiquita de león la regga y bueno vamos a este esto es adanowsky subele ya se me hacía la voz del titi una voz ciudadana regresamos a la tertulia polaca gracias por su permanencia aquí en la voz del pitico 88.1 de fm y continuamos viernes de opinólogos y comentó crata 80 años del pan hombre estábamos en el corte de unas delegatas y adivinen quién fue el más ofendido porque porque acabo de de argumentar de que el pan fue este fundado por por gente que venía del fascismo abiertamente el fascismo pues el señor gemanlor que es priista entonces ahí que manifiesto el priado entonces pleno que tiene que decir señor somos enemigos de ideal ahora te voy a decir otra cosa que no la dije ahorita gómez morine fray gonzález luna se opusieron a que méxico refugiara a los judíos de este perseguidos por hitler y a los españoles que ven perseguidos por franco la guerra civil de españa yo sé que aquí se puede gestar toda una polémica max beber el padre de la sociología y la ciencia política decía que la política debería beber beber debería de verse con compasión y con mesura yo sé que mucha pasión a veces pues apasiona y lo que nos hace es obnubilar los como dicen la mente las concertación lo que lo que yo pudiese argumentar es que si hay un origen si hay una evolución del pan yo creo que nadie por una discusión ese origen y esa evolución han pasado ya muchos años es octogenario y de alguna forma el estudiar la historia y ver si éste viene de europa o viene de eeuu o viene de algún lugar pues este muchas veces los partidos y los hombres están formados de diferentes ideas entonces yo creo que es muy importante tener en cuenta que para poder discutir algo relacionado con lo que ha pasado con el pan independientemente de su origen y evolución pues es la situación actual y la problemática que está viviendo y yo creo que esa problemática la están viviendo todos los partidos políticos y no necesariamente los partidos políticos en méxico la están viviendo sobre todo en américa latina y en el resto del mundo hace poco platicamos del libro ese cómo se enferman las democracias o cómo mueren las democracias porque están en peligro sus amenazas sus conflictos y nos damos cuenta pues que al final del día uno intenta este construir digamos una una idea una temática obviamente con todo eso que se va conformando de ese origen de esa evolución cuando llega el neopanismo una de las grandes críticas que se hace es ese rompimiento del origen de la filosofía que tenían los antecesores y es importante tomarlo en cuenta porque ahí es donde empieza la neoderecha se habla más del neoliberalismo y de alguna forma pues caemos en la situación en la que por fin llegan a la alternancia de los pocos países que tuvieron alternancia moderna digamos así pues fue méxico porque esa alternancia ya se había vivido en otros muchos países yo recuerdo estudiando en la carrera de economía mis amigos venezolanos era lo que más criticaban tu país nunca ha tenido alternancia hablamos de los 70 años en aquella época yo creo que el esfuerzo que se hizo es muy importante pero vayamos a la realidad qué es lo que realmente está pasando pues hay unas críticas que si te metes al youtube y las revisas una de ellas muy fuertes es con la cuestión de fox dices tú a ver vamos a revivir a fox y vamos a traerlo para que se suba al ring y se comience a pelear no es fox la persona más indicada por toda una serie de razones como para tratar de que el pan resurja lo que tenemos que ver y es con todos los partidos es que realmente están haciendo por el país realmente estarán aportando los partidos políticos algo más que grillas en estos momentos porque a todas luces vemos lo que está pasando en los congresos y lo que está pasando en muchos estados y municipios y cada vez hay menos gente con menos preparación y menos conocimiento de sus ideologías yo siento muchas veces que el pan o los partidos de oposición lo que deberían de estar trabajando en este momento es ver qué hacer para poder incidir de alguna forma en lo que nos está pasando ahorita en 2020 en méxico si realmente la ética de los partidos políticos si realmente sus plataformas y finalmente sus políticas públicas pueden hacer algo por por alguien y el ejemplo es característico es estoy que estamos haciendo ahorita por la cuestión de valores o la ética que estamos haciendo por el campo que estamos haciendo por el petróleo estamos trabajando realmente por la educación estamos haciendo algo estamos preparando nuestros cuadros se van agregando más jóvenes a los partidos estamos en una crisis existencial incluso en méxico y muy seria como mucho tiempo no habíamos vivido porque porque se han roto muchas barreras y hay muchas interconexiones que no están bien este comunicadas no entonces es importante hablar sobre el presente y el futuro del pan y 80 años pues en la historia pues a lo mejor no es gran cosa no es como para decir es que la evolución y el origen viene del fascismo de europa y porque en aquel tiempo no en aquel tiempo quisiera que viera yo estoy estudiando la historia de españa y estoy sorprendido qué pasaba en los 30 en españa y qué pasaba en los 40 en los 50 y lo de aquí no se ha estudiado porque hubo una guerra cristera no muy sangrienta pero se murió el 1% de la población o sea algo así como lo que sucedió con calderón en los seis años de calderón y tuvimos una revolución y esos cristeros son los que en un inicio en un tiraron en las filas del pan la militancia base del pan por ejemplo pero tú no puedes criticar a un partido no puedo criticar porque como que no que no viste como criticó si pero lo estamos hablando que los fundadores eran eran de una concepción fascista en ese momento ahora hay que ubicar hay que ubicar oye te estoy diciendo bueno que a ver a ver quién es si tú nos dieras una descripción a lo mejor que freigo gonzález luna no gonzález morín que estoy diciendo que era ahí está búscalo búscalo era colaborador escribía en la revista fascista pro nazi pro heroíto pro el discurso que se llamaba la reacción el discurso que ha tenido el gobierno para secretar al pan siempre ha sido más con se lo mismo siempre vinculado en revistas fascistas siempre el sistema lo que ha querido hacer es decir que el pan ha sido fascista que yo lo que el pan está ligado al fascismo y demás yo lo que te puedo decir es que el partido es el único partido en méxico que está basado en una filosofía social cristiana en el humanismo político yo quisiera que mis compañeros católica más de morena social cristiana es la filosofía humanista no y que es esta cosa mira para no ser tan largo el cuento es poner al al ser humano como centro de todas las decisiones no lo hemos pasado a ver es que es uno de los grandes retos y ahorita que dices oye pues el uno por ciento de la población muerta con felipe calderón nomás te recuerdo que a estas alturas con el gobierno lópez obrador han aumentado por mucho el número de homicidios pero lo que esperemos cuando termine ese te voy a decir la diferencia te voy a decir la lópez obrador no tiene ni el año y está tomando inercia de lo que viene lo que quiero decir aguantame por lo menos a mitad del sexenio a ver vamos viendo pero para allá va eh para allá aguas con eso porque todo queda grabado para allá vamos después vamos a hacer yo no voy a defender a nadie yo no me te digo nada más estoy en un punto donde hay una exageración es mentira está el endilgando ahorita lópez obrador todo inercia de más de pero ahorita estamos hablando de gómez morín en la fundación del pan y quiero oye y quiero aterrizar y quiero aterrizar con esto quiero aterrizar con esto es partido con doctrina es un partido con una visión yo quisiera ver los demás partidos cuál es su visión morena cuál es la visión de este momento pero usted es una cosa no hay que quedarnos vamos a hablar de estos momentos o de las visiones porque yo creo que todos los estatutos de todos los partidos son muy bonitos eh bueno pues yo puedo presumir yo no creo que nadie se ponga yo puedo presumir la del pan vamos a llevar a cabo la corrupción pues nadie pero te voy a decir para no quedarnos en el pasado yo creo que el momento del pan ahorita el momento del pan debe ser abrirse a la reflexión con fox y por ejemplo ahorita qué bueno que me recuerdes el tema el tema de fox yo creo yo opino que claro que fue un error de la diligencia nacional invitar a fox hay algunas encuestas que dicen que es de los mejores presidentes que han sido evaluados ahora así están los números eh ahí están algunas que te puedo compartir ahí están las encuestas porque bueno eso no me lo eches a mí ahí están las encuestas cuando ya sales termino cuando sales terminas permíteme nomás cuando terminas tu gestión no puedes seguir este le preguntaron a los mexicanos no que cuál era el presidente lo recordaba y salió vicente fox pero ojo no lo estoy defendiendo dos mil no 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 en una encuesta del dos mil dieciocho todavía te voy a compartir la liga ahorita te la voy a compartir y a mí me imagino que no desacredites no desacredites lo que te estoy diciendo y nos guste no nos guste nos guste no nos guste resulta que el presidente vicente fox fue el que logró la alternancia en méxico punto ahora ahora yo te repito que no que no representó ni madre eh hubo avances tú me vas a decir oh tú siempre me dices oye que es que la transparencia gracias a la transparencia que se abrió gracias a que se mimitificó el tema del presidencialismo tú puedes hacer tus investigaciones imagínate que ahorita pueden existir este tipo de radios pueden existir este tipo de radios que tú puedas criticar al gobierno hoy tenemos una cultura política mucho más abierta y déjame decirte eso fue por el tema de la pobreza se combatió la pobreza tampoco se resolvió todo como no se van a resolver todos los problemas porque ganó López Obrador hazme el chingado favor no pero hay que poner las cosas en su clara dimensión avanzó después de los seis años avanzó méxico después del dos mil sí creo que sí avanzó cuando perdió el PRI después de setenta años de gobierno sería muy responsable de tu parte sería muy responsable de tu parte de decir otra cosa claro que avanzamos por el propio sistema de pesos y contrapesos que hay en el país no y creo que ese sistema de pesos y contrapesos nos está haciendo que avancemos pero ojo lo que te pero ojo no cierro 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 con esto cierro con esto que bueno que se abran este tipo de debates y yo esperaría que se abran al interior del pan y al interior de todos los partidos políticos como bien dice Germán el maestro olor aquí debemos de replantearnos debemos de replantearnos mi estimado Aronovich si si realmente estamos siendo de utilidad para las personas para la gente no es el mismo pan de mil novecientos treinta y nueve y sabes una cosa no debemos de estar ciclados pensando en Gómez Morín del treinta y nueve debemos de pensar en los nuevos Gómez Morín de ahorita del presente no digo te lo comento porque es la gran reflexión a la que debemos de llegar qué planteamientos debe de hacer debe de hacer debe de hacer el pan hacia el futuro y y terminó con esto ahora sí perdón Mario no el pan perdió el monopolio de la alternancia del poder eso es lo que debemos de tener en claro antes el voto que perdía el PRI se iba al pan ahora dejamos de ser atractivos y debemos de hacer una autocrítica y una autoevaluación sí porque el voto que antes ganaba el PRI pues a lo mejor ahora se va morena pero se puede ir a movimiento ciudadano se puede ir a otras opciones políticas y tampoco debemos de jugar en ese tema de rentabilidad electoral pero sí replantearnos en qué le podemos ser de útil a México mi estimado Aronovich que no te levante ánforas el tema del pan lo que pasa que ya tuvieron su oportunidad sus 12 años de oportunidad y fallaron enormemente por más que me digas que hubo avances hubo avances la transparencia qué chingados ha pasado con la transparencia este no una transparencia sin dientes sin sigue o sea hay más transparencia pero parece que aumentó el sinismo ya ya hablaste pues ya hablaste ahora lo que sí lo que sí evolucionó con el pan pues fue la fábrica de pobreza y eso ahí está en las estadísticas claramente como que por cierto este gobierno y la desigualdad también este el Coneval fíjate ahí está el INEGI ahí está el INEGI está como para que no más que no lo manipule este gobierno porque no más que no lo manipule está en su atojo porque sobrecarga de burocracia les encantan los órganos esos autónomos que autónomos son de de quién son autónomos que a eso está demostrado pero bueno Mario venga hay uno nomás una precisión no decir que la alternancia se logró con Fox es un simplismo no porque porque a ver estamos olvidando la historia de Valentín Campa del movimiento del 68 y los estudiantes los estamos dejando en segundo plano estamos que ellos fueron los que realmente despertaron el sentimiento también hay que también que ayudaron el frente democrático nacional de mil novecientos ochenta y ocho que yo admiro nada más yo creo pues ese José Ángel Conchelo Javier Corral que creo que es un sui generis un de un si un panista sui generis porque lo veo con más tendencia a la izquierda que otra cosa y a Jesús Ramón Díaz Velcro a que vean esto va a parecer una cahuama cabrera perdida a ver entonces bueno también el frente democrático nacional de ochenta y ocho que actualmente seguimos en ese ciclo no de la política mexicana que se está en cierta forma lo estamos cerrando apenas lo estamos cerrando el ciclo del ochenta y ocho estaba abierto y ahorita está llegando una especie de cierre y vamos a ver hacia qué sigue ahora algunos podrían decir que la narrativa del o más bien la narrativa del actual gobierno es la cuarta transformación del país pero si empezamos a partir de la de la revolución mexicana podríamos distinguir al menos tres momentos también simplificando un poco uno pues es el del partido hegemónico luego hay una alternancia que gira hacia la derecha y ahora estamos en un periodo de alternancia podríamos decir de alternancia con un giro hacia la izquierda no es decir Fox se encargó ahora que mencionamos a Fox Fox se encargó de ensuciar el proceso de alternancia en México no por muchas razones quedó a deber en muchos aspectos y las expectativas que él mismo creo terminaron saliéndole el tiro por la culata no porque si se acuerdan él decía que íbamos a crecer al siete por ciento y sabes a cuánto crecimos al uno por ciento es decir al ritmo que está creciendo la población no entonces fue un fracaso ese sexenio en muchos aspectos el IFAI pues el IFAI puede ser una especie de pequeña victoria pero hay que recordar que a nivel internacional se estaba dando la convención anticorrupción de las Naciones Unidas hay que también matizar la lucha de la de la sociedad reclamo en la sociedad civil y sí sí o sea también hay que donde va bueno pero no podemos a convertir a Vicente no es algo que instauró no podemos convertir a Vicente Fox en un héroe no por ciento y además además bueno y y no más para continuar y además si Vicente Fox sigue activo en la vida pública nacional es por una fobia es por su fobia es su conflicto personal con Andrés Manuel López Obrador hay que recordar lo lo del desafuero fue Vicente Fox y y si ha apoyado a candidatos del PRI en anteriores elecciones fue porque no quería que ganara Andrés Manuel López Obrador no entonces hay que tener un mundo de cuidado con 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 Vicente Fox y yo creo que dentro de las mismas filas del pan yo no sé Jesús pero habrá otros panistas que les incomoda bastante esa figura ahí yo dije que fue un error que le dieran el micrófono pueden invitar como pueden invitar a mí pero fue un error que le dieran en el micrófono eso no imagínate que él sea el portavoz del partido el partido podría estar clavando un ataúd no un clavo en su ataúd no sabemos todavía pero en dos años tres años sería bueno en un futuro cercano podría ser sencillo decir bueno el pan empezó el declive se aceleró a partir de la entrada de Vicente Fox yo creo que la narrativa se encamina ahí y y realmente pues no sé a quien a quien le gusta la tradición democrática de los países y ver la vida de los partidos políticos ir madurando pues a hasta cierto punto no no conviene no un debilitamiento radical del pan porque también y eso implicaría probablemente un fortalecimiento de nuevo del pri no entonces para quien cree que el pri ya hay que dejarlo de lado y que ese partido hegemónico ya pase a otros una evolución de ciertos partidos a lo mejor puede convenir que que el pan digo no comprando esta narrativa del prián que son lo mismo sino haciendo ya un poquito de extinción podría no ser conveniente no lo cual no quiere decir que uno comulgue con los ideales del partido ni mucho menos no pero en final de que vamos a ir un corte vamos a regresar con con este con el señor del bigote blanco porque está muy desesperado porquita mario campa de una carambola de a dos bandas y les les rompió en la madre a los dos a jesús ramón buenos días ya germán lor bueno vamos a ver esto es como de ile curiaquia de valderrama abanájame la bañera subele la voz del piti una voz ciudadana regresamos a la tertulia polaca por la voz del piti 88.1 de fm viernes de opinólogos y comentó crata si estábamos tratando el pan digo el tema de los 80 años del pan fascista y aunque no le guste a ver tengo algunos comentarios acá de monce vargas felicidades escuchándolos julio césar frías saludos opinólogos buen tema pues sí claro que le va a gustar el tema es pan mucho también el y valenzuela no nos guste o sea citando lo que dijo josé jesús ramón díaz nos guste o no fox fue la mejor alternancia jajajaja así de aquí está arón deja que se expresen los prianistas déjalos que se desahoguen valeria santiago jajaja saludos espero los viernes para escucharlos muchas gracias valeria pero dice muchos siempre fascistas nunca valeria mi estimada valeria te voy a mandar alguno este algunos documentos para que te enteres es para ese es para el sábado no es versión arunowski ahí viene quien los escribió y quien investigó todo el historiador bueno y al césar lo que es del césar otro logro de fox fue sin duda la libertad de expresión no existía estas mesas antes de él no te equivocas yo creo que yo tengo el registro cuando hay una apertura es con cedillo desde ahí empiezo a ver la apertura en los medios de comunicación eso eso cuando pierden el que no es también por un precisamente un este una convicción democrática de serio sino que bien todos esos que se venían dando desde hace mucho claro y otras como las mencionó mario campas desde el sesenta y ocho y todas esas expresiones del el alconazo a quien le debemos la credencial para votar con fotografía a quien fue una propuesta del pan dos mil novecientos claro que sí no lo niegues ya antes él también mira desde antes desde tu no se entre no se entre esto pero bueno le debemos el señor del vigote blanco te va a apoyar déjalo que hable mi respeto entre opinólogos y comentó mi respeto es porque me dijo místico del voto entre los entre opinólogos y comentó gratas como los bomberos no se pisan la manguera entonces este lo que yo les puedo decir pero ustedes tienen la manguera muy corta pues nunca se van a pisar este mario mario comentaba lo siguiente dice la alternancia probablemente la alternancia en el congreso se dio con cedillo el asunto del crecimiento económico cedillo cerró con el 6.9 y no necesariamente fue el mejor presidente que tiene este país lópez portillo llegó a tener ocho porcientos de crecimiento pero lo que yo voy es que no es necesariamente la culpa o la responsabilidad central del gobierno aún con rectoría pues el el artífice digamos de que crezca o no crezca un país hay hay muchas cosas detrás de todo eso yo siento y pienso yo que como diría jorge luis bórquez el pan ahorita es una fábrica de incalculables conciertos bórquez 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 no bueno bórquez bórquez saliste bórquez bórquez no 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 y es al igual que el resto de los partidos políticos porque lo lamentable es que si tienen un buen subsidio cuentan con capital tienen todo el tiempo del mundo yo no me explico cómo ni en sus plataformas políticas las mejores que puedan existir yo estudiaba algunas de ellas me encuentre yo con soluciones a lo que realmente nos está pasando en méxico no tenemos ninguna posición de ningún partido político respecto a lo que está pasando con la firma digamos del antes tlc no tenemos ninguna posición en torno al medio ambiente no sabemos ya ves todo lo que ha pasado con el medio ambiente traemos ahorita un recorte presupuestal en miles de cosas en méxico y no tenemos como partidos políticos ninguna posición al menos en oposición si al nuevo régimen y eso es muy lamentable entonces tú te vas metiendo con los partidos nos quedan a deber todos mucho si estamos hablando del pan pero en determinado momento lo que yo observo es que si los partidos políticos el pan en este caso pues tiene que empezar a transitar tiene que empezar a moverse pero ya con nuevos discursos pues o sea no se puede volver hacia atrás y decir vamos a romperle la madre a la 4T oye por cierto es como que es muy panista esa expresión no mal le faltó llorar a Fox por eso sí ya sabe esas cosas le faltó llorar a Fox para que se rara oye si ese es el gallo que subiste a que les hablara en los ochenta años de panismo pues que mal andamos en méxico oye porque no necesariamente es la persona más pulcra o digamos mejor que puede tener un partido político como el pan debe haber muchos jóvenes, que empiecen a hacer algo y es lamentable pues, y eso lo estamos observando, que no haya respuestas concretas a los problemas que tiene este país en este momento. Germán, no sé si haya jóvenes cuadros supongo que lo deben, lo debería tener pero pero, bueno si, pero te ganó un dinosaurio, por ejemplo tu fuiste a las elecciones internas de tu partido y tenemos un ¿cuántos años tiene Neto Munro? 70 ¿cuántos más o menos? 65 no, no lo sé 65 está bien conservado no, no, yo pensaba que te diera un poco mayor pero bueno, pero bueno a ver, yo le comentaba el otra vez aquí al propio Güero Nívez le decía, oye, van a competir con lo mismo que perdón, que ya les dijo, el propio Güero Nívez por ejemplo y ya lo habíamos comentado antes pues ya van dos elecciones seguidas que pierde y de manera muy feita, sobre todo la última que quedó en penúltimo lugar este ahí vienen, ahí está el señor este Neto Munro como el dirigente del PAN donde pues fue un emblema del padrecismo el padrecismo que quedó a ver, no estoy tampoco tildando de nada a Munro en cuanto a actos de corrupción no consta ni tampoco se vio inmiscuido ahí en alguna investigación que lo tuvieran ahí muy arrinconado pero si fue un secretario de seguridad que duró los seis años con el padrecismo entonces es un emblema es una imagen del padrecismo lo que ya rechazó la gente y ahora está dirigiendo el partido pues yo creo que dice bueno donde está el refresco el refresh pues de los panistas no lo hay o sea tú te fuiste sí exactamente eres un cuadro joven del pan estatal este pero aunque te parezcas a Tintán pero pero yo me lo habían comentado fíjate este un camión así solo un camión de eso el otro ese esclavillazo cuando chinges no le pegaste la madre el icono de la comicidad para ti es el icono este este señor el campeón del humorismo blanco el campeón del humorismo blanco oye David por favor oye déjame terminar el el ya no se bueno tú fuiste a una contienda aquí en en este en la interna del pan estatal y luego sales este acusaste de incluso metiste un recurso por un fraude no ya después no sé qué pasó pero pero y te puedo contestar pero bueno ahí están esas viejas esos viejos vicios y está alguien que representa esa imagen por lo menos de un panismo muy denostado ya por la misma sociedad y que se lo se lo demostró en las urnas entonces y ahora traen en los 80 años a Fox pues no sé digo a ver si no hacen una conmemoración aquí y jalan a padres también no sé bueno me querías contestar mira una de las situaciones que tiene que ser el pan hacia futuro y tienes toda la razón debemos ser autocríticos y decir qué es lo que estamos haciendo mal las directivas del pan los actores del pan tenemos que estar conscientes de algo que no es nuestra responsabilidad mirar hacia adentro del pan que la responsabilidad de un partido político como el pan es mirar hacia la ciudadanía y replantearte como lo dijo bien Mario y como lo dijo el maestro es si le estamos siéndole útiles o no a la ciudadanía te contesto muy brevemente el caso particular yo soy una persona que ama profundamente mi partido si no quería ser yo quien lo expulsara o perdón quien lo reventara desde adentro con una impugnación que hubiera pasado no lo sé pero si impugnaste claro que impugné y la retiré y el argumento y la razón es porque no iba a ser yo quien tronara al pan no quería tener 6 meses de un litigio electoral para saber quién fue el que ganó yo en ese momento la verdad pensé pero aceptar y dejarlo sin directiva dejarlo sin directiva dejarlo sin consejo dejarlo sin renovación del comité de directivos municipales se me hacía una ingratitud para mí que me ha dado tanto el pan pero tú acusaste de un fraude que revienta más a un partido corrupción porque el fraude los fraudes son corrupción o el llevar un litigio evidentemente yo acusé ahora renunces digo no sé por qué renunciaste yo acusé eso también dame chance de otra mesa para llevarme dos dos viernes consecutivos pero yo acusé con elementos la comisión de justicia no me atendió en su momento y yo decidí no prolongar más un pleito que sabía que le podía hacer daño a mi partido no me arrepiento lo que hice a veces voy a algún municipio y lo comento no se entiende lo que hice no se entiende pero estamos adentro del pan y yo estoy convencido que uno de los requisitos que tiene que tener el partido es salir con unidad si no olvídate maestro y si lo vuelvo a repetir la principal función de una directiva no estar mirando para adentro no estar construyendo candidaturas hacia adentro es construir hacia afuera y concluyo mi participación con esto el pan será exitoso hacia futuro hacia el 2021 hacia el 2024 si se convierte en la alternativa política para los mexicanos yo creo que se tiene con que yo creo que se tiene con que te voy a te contesto te contesto muy sencillo la visión de Gómez Morín y lo hilo como empecé la plática no fue ir con José Vasconcelos a la candidatura presidencial se esperó y fue trabajando de abajo hacia arriba y como bien dijeron aquí no fue un mérito de Fox solamente la alternancia los cuatro diputados que ganó los partidos de oposición en el 46 la primera alcaldía en el 46 también en Quiroga, Michoacán la primera capital en Hermosillo la primera mujer presidenta municipal que tuvimos en Sonora de oposición que fue del pan también Magdalena Araiza y muchos elementos más la llegada de estos empresarios en el 82 que fue la levadura para el pan en el sur todo eso ayudó a que el pan saliera adelante y que fuera construyendo de abajo hacia arriba no es momento ahorita de saber quién pero yo sí considero que el pan debe estar construyendo un partido atractivo un partido una estructura atractivo para la ciudadanía de Sonora Mario bueno ya para estamos concluyendo ya bueno creo que sí es importante reconocer que los partidos políticos están pasando por una transformación a nivel mundial porque de entrada los canales de comunicación ya cambiaron antes era directamente a través de grupos de electores por ejemplo los de izquierda a través de los sindicatos era su bastión más importante lo mismo los partidos conservadores de derecha han tenido que cambiar sus bases ahora ya se tienen que comunicar directamente por ejemplo a través de redes sociales ha cambiado el tipo de comunicación hay en México por primera vez este ciclo electoral estas últimas elecciones hubo más apartidistas que partidistas eso nunca se había y esto lo retratan las encuestas nunca se había dado entonces hay ciertos fenómenos que están haciendo que los partidos se tengan que ajustar también a nivel mundial hay un cambio hacia política pública más específica como decía Germán a mí me preocupa en México leer los documentos de los partidos es puro choro cuando te vas yo que soy simpatizante de izquierda me voy a Francia insumisa en Francia me voy a los documentos de Podemos yo veo 120 propuestas de Podemos es de España de España sí y Francia insumisa en Francia y veo 120 política pública específica en combate al cambio climático a su política en guarderías hasta crear en una industria de videojuegos en el caso de España y Podemos y aquí que tenemos en México métete a los documentos oficiales y es cosas totalmente retórica exacto no hay política pública en ese sentido desafortunadamente en México estamos bastante atrasaditos y yo creo que una oposición responsable lo que debe hacer es meterse a esos documentos y empezar a delinear planes alternativos que le pueda ir y vender a la gente ya si uno comulga o no esa es otra historia pero necesitamos meterle seriedad a la política en México y a quien suena pues con más razón bueno ya nos queda dos minutitos no sé si quiere hacerle la palabra para que cierre o si quiere ser muy breve y que cierre el señor porque es su es su aniversario pues es su programa tienen mucha razón todos en el sentido ahora si tengo razón de que la diferencia de opiniones es lo que nos hace ricos a todos decía Mark Twain que no existirían las carreras de caballo si no hubiera diferencia de opiniones o al revés entonces yo creo que el panismo se cura leyendo te lo dije y el morenismo se cura viajando y el prismo también entonces nos hace y el prismo y el prismo y el prismo y el prismo falta mucha mucho conocimiento mucho estudio como dice Mario pues o sea veamos que está pasando en países como España que son los más cercanos en la unión europea a nosotros no veamos ahorita lo que está sucediendo en Inglaterra que también son casos de nacionalismo exacerbado la salida del Brexit lo que está pasando con Trump y todo yo creo que es importante pues concluir que a los partidos políticos le queda mucho de ver a la sociedad en México un minuto para que cierre que regrese el pan a la ciudadanía debemos estar conscientes militantes actoras directivas de trabajar del lado del ciudadano y no es un tema romántico como bien dicen los compañeros es ver tenemos que modificar lo que tenemos que modificar abrir debates al interior del partido con temas que están vigentes ahorita en la sociedad civil y que a veces al panismo le da miedo tocar tenemos que abrirnos y tenemos que hacer bien nuestra proyección de principios basados en el humanismo político claro está pero tendremos que hacer algo reestructurarnos desde adentro y yo simplemente cerrar con esto a medida de que México ocupa el pan yo quisiera dejar muy en claro que estoy convencido que México ocupa el pan con diferentes visiones mi estimado Arinovich pero la misión del partido debe ser un partido oposición que aglutine diferentes visiones claro está pero que se pueda convertir una alternativa a la visión que ahorita gobierna sin que esto nos dé miedo como una visión y una alternativa como pasa en otros países y yo no miraría tanto hacia afuera yo miraría hacia México que es lo que necesitamos hacer como partido de oposición para sacar adelante para sacar adelante este país muy bien bueno ya yo ya no me quedo oportunidad nomás leo aquí un mensaje dice no será que el señor Germán entre comillas el señor del bigote blanco ya quiere irse a dirigir el pan así es pregunta y viene de azul y viene de azul no se aguantan bueno muchas gracias esto fue la tertulia polaca somos opción original y diferente sin tapujos ni mordazas yo soy Aaron Tapia y les recuerdo que el próximo lunes ya estamos aquí de vuelta a la una de la tarde también les aviso que el lunes será el único programa del otro semana porque me voy una semana entera y no va a haber mesa de opinólogos entonces el lunes es una es una es un programa es el programa de la semana y tomamos un descanso de una semana y regresamos bueno muchas gracias recuerde que este programa lo puede ver ahí en el canal de youtube de la tertulia polaca y les recuerdo que enciendan sus ideas aprendan como es enrollen sus problemas enciendan sus ideas y fúmense la vida gracias 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 por ver el video.